Bueno, vamos a hacer un brevísimo repaso de lo que ya habíamos conversado o ya le habíamos mostrado, que es el Classroom. En el Classroom habíamos visto en la primera clase el programa tentativo, bueno, hablábamos de qué era la primera clase y qué es lo que teníamos que hacer en la primera, les pedí que vieran un vídeo sobre cómo yo hacía motivación para arrancar una clase, que eso les podía servir en líneas generales y luego hablamos del concepto de contentitud. Este concepto de contentitud les pedía que se entraran, digamos, a la videoconferencia, les puse el pdf que yo he usado y les puse ahí tres vídeos sobre qué es lo que sucede en el cerebro cuando alguien está contento y alguien está muy entusiasmado con lo que está hablando. Entonces, algo sucede en el cerebro, cosas diferentes, un poquito diferentes para las mujeres, pero en general la conclusión que sacamos, que la voy a pasar ahora también muy rápido, tiene que ver con cómo se ataca el centro del placer y ese centro del placer hace que usted sea una persona mucho más receptiva, mucho más creativa cuando usted está contento. Entonces, siempre contamos que si usted, mientras está dando clase, hace actividades que tengan algo que ver con el humor, eso, indudablemente, les va a generar un estado de bienestar. Así que, dicho esto, ahora les voy a pasar o les voy a compartir lo que teníamos pensado trabajar hoy, que es, voy a cortar esta pantalla compartida y les voy a compartir el tema de la contentitud, o sea, lo que habíamos charlado de contentitud. Yo estoy, a su vez, mirándolos a ustedes y mirando mi celular, entonces, por el celular estoy saliendo, digamos, y también estoy saliendo por mi computadora. Entonces, tengo doble salida, así que ustedes me van a ver que miro las dos cámaras en forma alternativa. Bueno, el concepto de contentitud es muy simple. Ahí entró alguien más, bienvenido, ¿quién ha entrado? Jesús, muy bien, bienvenido Jesús. Entonces, vamos a ver el concepto de contentitud de nuevo, muy rápido, porque ya esto se supone que ustedes ya lo vieron. El primero era cómo usted inicia o cómo hace o arranca las clases. El este cómo va a clase es si usted va enojado con esta actitud en donde va furioso, va con el sueño fruncido o va muy enojado, o si va de esta otra manera, que es la que nos interesa, si va contento, ¿sí? Y sonriente y va satisfecho a lo que va a hacer. Entonces, estas dos características iniciales nos sirven para poder determinar qué es lo que uno va o cómo es que uno va a transmitir. Entonces, la charla en general se llama El Humor para Aprender y Enseñar Mejor, que se llama Contentitud. Yo he hecho varios videos de este tipo, he hecho muchas conferencias afuera hablando de este tema y de hecho es una de las conferencias que más me piden en el exterior porque parece que este tema es un tema que desde el punto de vista académico no ha estado muy bien explotado y llama mucho la atención. Ahora, cada vez que tengo un Meet, que tengo alguna reunión en forma virtual, indudablemente estos conceptos se están trabajando muy muy fuertes. Entonces, como primer ejercicio que decía cómo lograba el estado de bienestar, yo les había colocado aquí un video que se llama Motivación, que les había pedido que lo vieran, que hoy no me voy a detener a que lo vean. Es el video que está como Motivación dentro del Classroom. Y bueno, ahora volvemos al aspecto de cómo esto se considera dentro de las teorías pedagógicas. Esto se ha llamado, se ha dado a considerar como un modelo humorista que es la idea de intercalar el humor dentro de lo que uno da a los efectos de que los ejemplos que uno utiliza sirvan para disparar temas y conceptos y con eso quedan más tiempo en el inconsciente. O sea, el humor es un modo de enjuiciar y resaltar la realidad, pero desde el lado cómico, risueño o ridículo. Y aquí tiene mucho que ver con la actitud que usted tiene como docente en que no le preocupe el ridículo justamente. El otro tema tiene que ver con qué referencias he tomado para esto. Y hay un señor que se llama Pablo Ferreiro que dice que si no te diviertes enseñando, que te dediques a otra cosa. O sea, esto tiene que ser una cuestión muy emotiva, que uno vaya a trabajar contento. Y el otro tema es que Francisco Mora, que es un docente, doctor en medicina y neurociencia y es catedrático en fisiología, dice que no está en que se fomenten las emociones en el aula, sino que hay que enseñar con emoción. Y esto es una característica que tiene que tener el docente en sí. Este es Francisco Mora, tiene un libro que habla sobre este tema. Y después hablamos sobre aspectos que tenían que ver con algunos problemas que tenemos respecto a la educación. Un problema es el aspecto del docente, que es su vocación, pero vive en un mundo tan atareado, vive lleno de tareas, más hoy en épocas de pandemia, en donde, bueno, esto lo entiende como vocación y además la multiplicidad de tareas que han tenido que hacer. O sea, más ahora que han tenido que hacer contención a la distancia, lo cual es muy complejo porque no aprendieron así. Y todos los que estamos enseñando no aprendimos de esta manera. Entonces tenemos que rediseñarnos como formadores para poder trabajar con estos nuevos conceptos. Ese es un problema y además que cobran muy poco. Esa es otra cuestión que tiene que ver con, digamos, con uno de los problemas que es el docente. El otro problema es el alumno, que en general el alumno no tiene ganas de ir. Aquí, Felipito dice que el derecho a la educación es tan indiscutible que no hay ni la más mínima esperanza de que alguna alma caritativa los quite. O sea, existe desde hace tiempo esta cuestión de que ir a la escuela como que no nos gusta. Y en realidad sí les gusta, pero el que dice que le gusta ir a la escuela es considerado por lo más como un ñoño, como un tontito. Bueno, aquí hay otro que cuando tienen responsabilidades que hacer los alumnos no la pasan bien si hacen otra cosa. Y aquí justamente que dice que me pasé el tiempo de los deberes leyendo historietas. Y sí, lo malo es que no disfruté las historietas porque tengo que hacer los deberes. Y ahí viene este concepto de la responsabilidad, de la carga, que es lo más grave que pueden tener los niños. Entonces, ahora viene el análisis de la parte neurológica. ¿Qué es lo que nos pasa? Esto tiene que ver con las neurociencias. ¿Qué pasa cuando nos reímos? Y aquí hablamos de que queda un reflujo emocional cuando una idea va unida al humor. Y queda mucho más tiempo en el cerebro. El experimento es el siguiente, y aquí empiezan unas bromas que las hago siempre. Y la idea es que usted las lea y en su cerebro les quede algo. Cuando esto es una conferencia que ya a ustedes se la he dado, pero cuando se la doy por primera vez, yo les pido que me escriban su reacción en el chat de forma tal de ver cómo le influye este tema. Este es el segundo avance que les hago. Otro tema que tiene que ver con amor, tengo un problema, vida no digas, tengo, y tenemos, tus problemas son míos, mi amor, esto es lo que dice la mujer. Y dice, bueno, nuestra secretaria va a tener un hijo nuestro. Siempre los chistes carecos también revolucionan un poco y llaman la atención. Y este otro, por ahí me tratan de machista, dice amor, te gusta mi disfraz, y mi amor te ve bonita de vaca, dice pero voy de la alma, tal. Y la verdad es que si uno le pone un poco de cuestiones es para que lo maten, ¿no? Después debería aparecer aquí una figura del tipo en el velorio, ¿no? Así que después algunas viñetas yo uso mucho a la Mafalda porque me gusta mucho, es muy sentido lo que ella dice y es muy ingenioso. En realidad lo que dice Quino, lástima que se nos ha ido. Aquí, por ejemplo, en preguntarle a los chicos, ¿entendió o no entendió? Y para que no pasen vergüenza mostrarle cómo Manolo en este caso no tiene ningún problema, levanta la mano y dicen que no ha entendido desde marzo hasta ahora nada. Después este otro que serviría para decirles por qué tienen que estudiar y mostramos este ejemplo en donde le estamos, también Felipito dice, dichosa las moscas, que este es el más bohemio del grupo de los amigos. Dice, dichosa las moscas, que no tienen que ir a la escuela, me gustaría ser moscas, dice, y volar libre y no tener que repasar las tablas multiplicadas, ni aguantar la maestra, ni fa, y ahí queda la mosca. Y entonces rápidamente él entiende el mensaje y dice 3x1, 3x2, 6, 3x3, 9. Entendió el mensaje. Entonces uno puede ahí avanzar y decir, bueno, hay que estudiar porque en realidad la sociedad lo va a aplastar si usted no conoce o no tiene conocimiento o no tiene cómo defenderse en la vida. Ahora, yo siempre aquí los mando a que vean los otros dos videos, qué es lo que pasó en su cerebro, y hay un video de 3 minutos y medio, casi 4 minutos, que qué es lo que sucede en su cerebro si es hombre y si es mujer, ¿sí? Y los mando aquí a ver los dos videos. En resumen estos dos videos, lo que dicen es cuáles son las conexiones en el cerebro, qué es lo que sucede cuando llega al, por los centros de la vista y el oído, llega el mensaje al cerebro, descubre que en algún punto hay una cosa que es ridícula y esto que es ridículo es el que dispara la carcajada. Entonces, cuando se dispara la carcajada, mientras se produce todo este proceso, se generan un montón de hormonas en el cuerpo, entre ellas las endorfinas y las dopaminas que van a atacar en los centros del placer. Hay muchas más, ¿no? Esto es un resumen muy resumido justamente para que quede muy en claro de lo que estamos hablando. Y por el otro lado, disminuye el cortisol y el estrés, que son elementos que achican la vida, ¿no? Las endorfinas y las dopaminas, al trabajar sobre los centros de placer, hacen que uno se sienta mucho mejor. Entonces, yo siempre arranco mis conferencias con alguna broma o con alguna cuestión de esta, que la explican todo lo que enseñan cómo hacer oratoria, que es una de las maneras que los docentes tenemos para trabajar y para poder cautivar a los alumnos. Entonces, aquí estamos justamente viendo este concepto. Los beneficios de la risa son que cura la depresión, el estrés, la angustia, qué sé yo, limpia y ventila los mones, mejora la oxigenación, regulariza el pulso, mejora la digestión, relaja, baja la presión, etc. Quema calorías y usa 400 músculos, por lo tanto, si uno quiere bajar de peso, lo que hay que estar es contento. Por supuesto, cada vez que cuento esto, yo le digo, pero alejarse de la semita, porque nosotros los sanjuaninos somos muy adictos a la semita, que tiene harina y grasa, los dos elementos que ayudan a aumentar el peso. Entonces, bueno, ríase, pero alejado de la semita. Potencia la creatividad y la imaginación, y esto cuento algunos ejemplos, algunas grandes empresas como Google, como Facebook, como Hewlett Packard, tienen en sus grandes salas muchos ambientes que pareciera que son de distracción, pero en realidad son para generar el estado de bienestar. Y este estado de bienestar que hace que uno esté cómodo y contento en el lugar de trabajo, hace que uno sea muchísimo más creativo. Y ni hablar de que mejora la salud, porque también doy los ejemplos de Patch Adams, en donde él usaba parte del humor para poder hacer que la gente empezara a curarse de dolencias y de enfermedades. También hay un tema que tiene que ver con el humor y la seducción, que también les he puesto un video ahí. Y cuando hablo de este tema, siempre digo que la naturaleza es sabia, nos da a los feos, nos da las posibilidades de ser simpáticos. Si no, no tendríamos nunca pareja. Entonces esta cuestión tiene que ver con que también es un elemento que permite que uno dentro de una sociedad, si usted es una persona agradable y simpática, va a tener mucha mejor cabida en forma social, en el aspecto social. Bueno, este videito también es un resumen que les he puesto ahí de alguien que habla de este concepto. Así que cuando tengan de nuevo tiempo, véanlo. Yo la próxima vez los voy a colocar en una plataforma para determinar si realmente los han visto, porque este material que uno le pone ahí, tiene que ver con que hay que aprenderlo a utilizar. El otro tema tiene que ver que la risa es contagiosa. O sea, si usted, hay un video por ahí que lo ha pasado muchísimo en las redes, de un señor que entra a un metro, a un subterráneo, y empieza a reírse mirando una tablet. Y él empieza a reírse, al principio unos lo miran, lo ven como ridículo, y después cada uno empieza a sonreír primero, y después todo el mundo carcajea sin saber de qué se ríe el otro. O sea, se ríe por contagio. Y esto hace que todo ese vagón, todo ese espacio, esté de otro humor. Entonces ahí uno puede empezar un montón de relaciones, puede hacerse amigo, puede influir o puede generar cosas. De hecho, muchos de los chicos o de la gente que pide cosas en estos medios de transporte, apelan al humor o apelan a generarle un estado de bienestar con una canción, cantando algo, recitando algo de forma tal que usted sus emociones las aflore. Bueno, el humor se puede usar en la educación. Esto es lo que me han preguntado en todos los congresos. Cada vez que estoy terminando o algo parecido hago preguntas y la gente me pregunta si esto es posible. Ahora, si los alumnos consideran que el chiste tiene gracia, tratarán de recordarlo, pero al mismo tiempo van a recordar el tema que nos llevó ahí. Y eso pone en relieve que quede el concepto. Entonces uno, cuando está dando un concepto y lo hace con humor, ese concepto queda y la gente se acuerda de ese tema. Bien, ya hemos llegado a la parte más importante. ¿Cómo es que yo puedo trabajar con esto? Bueno, ¿cuáles son los recursos que yo puedo utilizar para esto? Muchísimos recursos. Yo uso muchísimos recursos de mi vida cotidiana, muchas cosas en donde me he equivocado, he metido la pata, he hecho cosas sin querer. En fin, si no, no tendrían mucho sentido. No sé si han visto ustedes que hay algunos programas que se dedican nada más que hablar de los bloopers, de aquellos errores que uno tiene, de aquellas cuestiones que uno mete la pata, se equivoca, o se cae. ¿Cómo puede ser que alguien, cuando otro trastrabilla, se tropieza, se cae, se lastima y uno se sonríe de eso, y además se carcajea de eso porque ve que le pasa a otro? Y tienen muchísimo éxito estos programas que tienen que ver con los bloopers. Así que todas estas cuestiones, por eso es que al principio yo digo que no hay que tenerle miedo al ridículo. Nosotros los docentes no tenemos que tenerle miedo al ridículo. Bueno, cualquier cosa, analogías, definiciones, metáforas, observaciones, ocurrencias, etc. Bueno, yo ahora estoy viendo, a partir de la difusión que tiene Facebook, ustedes están viendo memes sobre cosas que suceden y que alguien tiene la ingeniosidad de transformarla en un elemento de humor. Hay que perderle el miedo al ridículo. Esto lo dice Mónica Guitart, que es una docente de la Universidad de Cuyo, de aquí de Mendoza, nada más. Cuando yo digo cómo hacer el humor en la familia, en realidad debería ser cómo hacer el humor en la vida diaria. Y aquí hay un montón de sugerencias que yo las pongo, como yo les he colocado este PDF, las tienen ahí. Yo las coloco aquí como para que uno empiece a trabajar con estas cuestiones. Es más, si ustedes hacen humor dentro del aula, no van a perder el control del aula, que es otra de las características, otra de las miedos que tienen los docentes. Porque el concepto es que yo coloque el humor mientras estoy dando conceptos, mientras estoy transfiriendo conocimiento. Entonces tiene que ser muy interesante lo que estoy hablando y de vez en cuando pongo una píldora, de forma tal que los mantenga activos. Entonces no hago que se me vayan de lo que estoy hablando. La sonrisa es la línea curva que lo endereza todo. Esto es como una máxima que está en todos los lugares. Y además tiene otra característica, que es la distancia más corta entre dos personas. O sea, usted mira los ojos a una persona y le sonríe y ya como que ha roto el hielo. Y eso hace que uno pueda trabajar o estar más cerca de esa persona e iniciar una charla o romper el hielo. Entonces, más allá de que usted vaya, por ejemplo, a una oficina pública a hacer una queja, lo menos que hay que hacer es ir a la oficina pública a hacer una queja de mala cara. Hay que ir muy amablemente y es muy posible que su problema sea solucionado si usted amablemente hace el pedido y hace la queja. Aquí me dice que termina en 10 minutos, como verán. Por eso es que yo tenía. La biografía que le sugiero es que ponga Google humor y educación en internet y que así me busque en las redes y me va a encontrar de distintas maneras dentro de las redes. Bien, esto es como para hacer el primer avance sobre este tema. Nosotros habíamos hecho toda la charla. Habíamos hecho toda la charla. la primera charla hablando de este tema porque cuando estuvimos en la reunión con Ernesto vimos que lo que había que trabajar también era el aspecto pedagógico. Esto tiene que ver mucho con el aspecto pedagógico. Y voy a tratar de avanzar. Antes de que terminemos este segmento de hoy que ya llevamos como 30 minutos pasados. No, sí, 30 minutos pasados. La idea es que podamos avanzar un poquito con el tema que viene ahora. Cuando yo voy a hacerles un avance que no lo di en la otra clase pero muy rápido para contarles algunos aspectos que tienen que ver con la alfabetización digital. La alfabetización digital es digamos que yo digo que hay que aprender esta cuestión y esto es algo de lo que vamos a tener que enseñarles a los alumnos para que trabajen con nosotros. Ahí estoy compartiendo una pantalla pero por alguna causa no me dejaban... Ah, es que estoy al final de la pantalla. Perdón. Es que lo he estado recién corriendo para poder tenerlo listo para ustedes. Bueno, la idea es que en alfabetización digital habría que enseñarle capacidades básicas a la gente para usar las nuevas tecnologías en los equipos, en manejo de equipos y dispositivos. Y yo aquí hablo de que hay que tener habilidades, hay que tener habilidades para hacer búsquedas, para seleccionar elementos que sirvan, que valgan la pena, para resolver actividades que tengan que ver con la vida cotidiana. El otro tema, ahora que estoy teniendo algunos problemas con mi computadora porque no me avanza a la velocidad que yo quiero que avance. Bueno, hay algunas cuestiones que vamos a tener que aprender a usar para enseñarle a la gente. Por ejemplo, el uso del código QR es más para que ellos puedan acceder a un código QR. Cómo se instala el QR, cómo se usa y algo de uso de formularios. Esto es alguna de las cuestiones que nosotros vamos a poder avanzar a medida que trabajamos. El código QR quiere decir Quick Response, que es un código bidimensional y que lo que hay dentro de ese código son contenidos. Yo pongo mi celular apuntando a ese código con una aplicación que lee el código QR y yo ahí voy a poder darle información adicional. Aquí hay algunos ejemplos de estas informaciones adicionales. Por ejemplo, yo hice un congreso hace poco, en el año 19, y bueno, pusimos un elemento de forma tal que la entrada a ese congreso la tenían que sacar en una plataforma y esa plataforma le entregaba un ticket y en ese ticket había un código QR. Cuando esa persona venía con ese ticket a la entrada del congreso, mostraba eso, un celular lo leía y automáticamente quedaba registrado como quedaba presente. Si ven aquí el flyer que está más abajo, que habla del código 7 del Cietic, aquí abajo, en la parte inferior, hay dos códigos QR, el primero tiene que ver con el programa, uno tiene que ver con el programa y el otro tenía que ver con algunas referencias de la página web en donde estaba esta información y a la derecha yo tengo mi tarjeta personal, esta es mi tarjeta personal y usted, si pone todos los datos suyos como un elemento más dentro de su lista de contactos, le puede pedir que le muestre el código QR y este es el código QR en donde están ahí adentro todos los datos suyos. Como en la lista de personas dentro de contactos, usted puede poner los correos, puede poner la cuenta de Facebook, puede poner montonazo de información, cuando usted lee este código QR, toda esa información la toma la persona y automáticamente la graba y queda en su contacto y queda toda la información que usted quiere que sea de que esté disponible le queda en el contacto. Entonces, tiene una utilidad bastante grande porque permite uno transferir muchísima información en un pequeñísimo espacio. Bueno, aquí cuento cómo se hace, no lo vamos a hacer ahora, pero si ustedes quieren, yo les mando, esto es muy sencillo, cómo se hace para instalar este código QR que vamos a tener que enseñárselo a la gente y después, de alguna manera, habría que aprender cómo se hacen los formularios de Google. En este caso, yo cuando doy mi clase, yo muestro este formulario de Google. Como ya saben, leer código QR, lo que hay que hacer es apuntar a este código de formulario y va directamente a los formularios para generar el primer formulario de Google. Y así siguiendo, vamos mostrando las distintas formas de ir haciendo un formulario y cómo a un formulario lo puedo transformar en un, digamos, en una, en un formulario de respuestas de forma tal que inclusive desde aquí yo puedo generar hasta un certificado. De hecho, así es como hago la mayoría de mis eventos actualmente. Entonces, yo puedo hacer una pregunta dentro del formulario, varias preguntas, le doy puntaje y después configuro de forma tal ese formulario para que, en función donde un determinado porcentaje de respuestas se le envíe un certificado que antes he desarrollado en un formato, en este caso se desarrolla en un formato como si fuera un PowerPoint, pero que está asociado a este formulario de forma tal que ahí están las firmas, todas las características del evento. Yo hago eso muy seguido y de esa manera es como trabajamos. Bueno, y esto es un ejemplo de cómo si uno ingresa acá saca una constancia. en este caso yo lo daba como constancia de esta charla dentro de un congreso. Para ustedes no sirve porque no está. Esto lo hice como una charla para una actividad que hicimos con la Universidad de la Guajira. Bien, terminado esto y que ya estamos como terminando el tiempo, voy a hacer una rapidísima introducción para que las clases que vienen empecemos a trabajar con la metodología Medive que es la metodología que nos permite poder hacer páginas web educativas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a ver por qué había que hacer un guión, por qué había que documentar lo que yo necesito hacer en un video educativo. Hablamos de los conceptos previos que tenían que ver, esos conceptos previos tenían que ver con esto, con la hipermediación pedagogica, que es el primer concepto importante que lo hemos definido nosotros. Esto forma parte de una producción que hemos hecho desde un proyecto de investigación en donde hemos estado definiendo algunos términos, en este caso, la mediación pedagógica para enseñar a distancia es cuando yo entrego el librito para estudiar a distancia tiene que tener activar el interés, tiene que tener las habilidades que vamos a lograr cuando yo pase por ese material y por supuesto que los materiales sean agradables. Pero cuando yo estoy usando tecnología, ahora tengo que activar otro sentido y aquí interviene un montón de elementos que tienen que ver con las inteligencias múltiples de Gartner, por ejemplo, porque uno aprende también por otras inteligencias. Siempre me olvido de agregarle aquí un diagramita de cómo es que aprende o cómo es que aprendemos, que ya no es solamente haciendo lectura, sino inclusive interviene mucho lo que dice la UNESCO de este concepto de aprender a hacer y lo que dice Delors, que es una de las orientaciones pedagógicas interesantes de cómo se aprende. Bueno, aquí vuelvo a repetir aspectos, como verán, es otro chiste para contar o para introducir el concepto de contentitud, que es cómo se intercala el humor, este es el concepto, y aquí el tercer concepto que tenemos que ver es cómo ese material que vamos a hacer, que es un video educativo, se tiene que transformar en un objeto virtual de aprendizaje de tal forma que este contenido tiene un objetivo pedagógico, porque cuando yo atravieso este contenido, del otro lado el alumno tiene que sacar o tener una habilidad, un conocimiento, una capacidad, etc. O sea, poder discernir cosas, definir cosas, o sea, esa es la idea. Entonces, si yo esto lo documento, me va a quedar un objeto virtual, pero a su vez, si yo esto lo hago digital y lo coloco en internet, yo tengo que ponerle a este entorno, lo tengo que ponerle lo que nosotros le llamamos metadatos, que son palabras clave que permiten que se ha encontrado en los buscadores. Si es una página web, se llaman metadatos, si es un video educativo, se llaman palabras clave, que son las que se colocan cuando uno sube el video a YouTube. Y eso es a donde vamos a trabajar. Y esta es la idea, ¿no? Todo esto, si ustedes lo quieren, me lo piden, por favor, y yo se los mando en PDF. Entonces, aquí hacemos la integración entre la hipermediación pedagógica y la contentitud. Usamos la metodología Mediv, que es un método documental, y lo que vamos a hacer es generar un objeto virtual de aprendizaje.